Fájole Manni a verga Orale ahora iiii Carreras Carreras ¿Tú eres listo cabrón? ¿Tú eres listo? Vale ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! Damas y caballeros, tenemos la lucha, la carrera de los Frentones. Los que van a ir al cine por sus entrabas. A ver, así como boxeadores. Eso, compadre. Como grilingüe. Como grilingüe. ¡Germán! ¡En sus marcas! ¡Vate, vate! ¡Va, vay! ¡Hay un extra, vay! ¡Listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡De frente al futuro! ¡Mirad! ¡Te rezo! ¡Te rezo! ¡Te rezo! ¡Mirad! ¡Sigue el reto! ¡Mauri, el tío y Chayas! ¡Ay, yo qué! ¡No puedo aclarar con los zapatos! ¡Güey! ¡Yo también quiero concursar, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, yo qué! ¡Me está retando! ¡Eh! ¡Vente, compadre! ¡Vente! y con dos kilos de montaña ok amigos una entrevista antes no mames tenemos aqui a uno de los extraterrestres de hombres de negro el angel tenemos a paola a teodoro en sus marcas listos fuera paola paola ya mas gordito después de la corrida nada mas se llama menos que a los takuches ese compadre puro deportista extremo señorita de los tacos si no 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 no